Música Feligreses de la Parroquia El Salvador del Mundo realizaron una procesión donde rezaban el Santo Rosario celebrando este pasado 7 de octubre el Día de la Virgen del Santo Rosario acompañados de niños y deteniéndose en las diferentes estaciones dramatizaban cada misterio al culminar la caminata acompañados del Padre Gilberto Chávez les invitó a participar de la Eucaristía Las últimas oraciones por el Papa Francisco en este octubre misionero siguiendo por la evangelización de la Iglesia la evangelización que realiza la Iglesia en todo el mundo la obra misionera por los frutos de este mes el domo, un domingo jornada mundial de las misiones por la evangelización en toda nuestra arquidiócesis y en cada una de nuestras comunidades de la parroquia El Salvador del Mundo Muy contenta de verdad celebrándole este homenaje a ella esta procesión que hemos traído contenta de ver tantas personas que estamos ahí al lado de nuestra Madre María Mucha oración, le pedimos siempre a todos nuestros feligreses a todas las personas que encontramos en nuestro caminar que debemos de doblar rodillas, orar pedirle esa intercesión a nuestra Madre porque intercede mi Padre Jesús por todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo 80 jóvenes miembros de la Juventud Franciscana de Honduras realizaron su encuentro anual en la parroquia Maximiliano Colbe de la Colonia San Francisco el objetivo es llevar un mensaje claro de seguir a Cristo a la luz del mensaje del Evangelio ser Evangelio viviente es su misión Este encuentro nosotros lo realizamos cada año en diferentes lugares el año pasado se realizó en la ciudad de Comayagua el año anterior en Ocotepeque este año corresponde aquí en Tegucigalpa asistimos jóvenes de todo el país realmente estamos tratando de que este carisma se expanda a todo el país actualmente contamos con fraternidades aquí en Tegucigalpa, en Comayagua y en Ocotepeque es un proceso bastante largo la verdad contamos con una directiva o que nosotros llamamos Consejo Nacional que somos los encargados de preparar este encuentro año con año la Jufra se define como una fraternidad que ayuda al joven a encontrar su vocación ¿dónde? a través del mensaje del Evangelio ya sea su vocación religiosa su vocación en el matrimonio su vocación en la soltería o en cual sea el llamado que Dios le ha hecho los miembros de la parroquia Maximiliano Colbe aprovecharon para invitar a los católicos a participar de las actividades programadas este mes de octubre actualmente las actividades que tenemos es para este próximo domingo 15 tenemos una marcha una marcha de paz, justicia y amor que va a iniciar en la 21 de febrero subimos en procesión por toda la calle principal de la San Francisco y culminamos aquí con una eucaristía también el próximo sábado 21 de octubre a las 6 de la tarde vamos a tener lo que es la elección de la chica franciscana y como siempre diciéndoles a todos que son bienvenidos, las puertas de la iglesia están abiertas para todos y que pueden venir aquí a acompañarnos que es muy importante su presencia porque entre más gente tenemos aquí más hermosa se es una eucaristía y una celebración vamos a invitarlos a la noche franciscana de la amistad el día sábado 28 de octubre del 2017 va a ser aquí en la parroquia Maximiliano María Colbe en el gimnasio del Instituto San Buenaventura a partir de las 5 y media hasta las 10 de la noche los boletos los pueden obtener aquí en el centro parroquial en el centro parroquial, oficina parroquial con la secretaria o pueden comunicarse al 22 27 70 52 en la misa realizada este domingo 8 de octubre en la catedral metropolitana el parroquio Juan Carlos Martínez en la humilía ha manifestado que nosotros no hemos respondido a los designios de Dios de amor y de vida que han sido frustrados es la ambición del poder y del tener que domina nuestro mundo son los poderes ideológicos económicos y políticos que viven a costa de muerte ¿Sobre qué estamos construyendo nuestra vida? ¿Damos el fruto que Él espera de nosotros? Hay quienes sencillamente no aciertan a construirse a sí mismos no desarrollan las capacidades que llevan dentro algunos se construyen solamente en lo exterior en la apariencia sobre el personaje en la ambición por el poder pero por dentro están inmensamente vacíos construir nuestra vida sobre Él significa tener la certeza profunda de que existe una fuerza segura en la que podemos confiar vivir así nos dará la libertad a veces la iglesia se empeña más en poseer verdades y poder que despertar frutos de libertad de amor de misericordia la viña del Señor somos cada uno de nosotros concluyó el Padre Martínez desde Notifiden le invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de Luín Durón les informó De Lerita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!